Acá estamos en esta noche de sábado, la transmisión especial de Urbana Play desde la Feria del Libro, nos encanta venir, vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la noche, son las 8 de la noche y 12 minutos y a pesar de la lluvia tenemos gente todavía ahí que nos saluda frente a nuestro estudio móvil, que está entrando por Sarmiento, estamos en el estudio móvil y me está acompañando en esta transmisión especial Nacho Iraola, Nacho es editor, está metido en el mundo de los libros hace muchísimos años y además tiene un rol dentro de la feria, la organización, ¿cómo se llama? Presidente de Cultura de la Fundación del Libro. Es muy difícil, Presidente de Cultura de la Comisión de Cultura de la Fundación del Libro, ahí va. Bueno, pero además vamos recibiendo amigos a medida que va pasando la transmisión y ahora está Miguel Rep, ¿qué hace Miguel? Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bien. Hola. Qué lindo verte. Sí, igual. Escuchame, ¿estuviste ayer en lo de Mafalda? Sí, Mafalda. Ayer fue la cuarta actividad, ya no me acuerdo, también habíamos presentado con Pedro. Pedro Saborido. Pedro Saborido hace como dos o tres días. El primero de mayo. El primero de mayo habíamos presentado en dos libros, nuestros libros. Pero vos tuviste vínculo personal con Quino, ¿no? Sí. Sí. Sí, mucho. Mucho. Sí. Vengo de aportar mi testimonio en un documental que se está haciendo para Televisión Española. Y hablé de la cosa personal, más que de mi teoría acerca de la obra de Quino. Ajá. Que medio te adoptó en un momento. No, no te vas a adoptar. No, pero te... No quería tener hijos. No, pero te cobijaba, quiero decir, o sea... Éramos amigos, éramos amigos y después como, qué sé yo, nos mirábamos bien los dibujos, nos mirábamos bien las producciones. Entonces había un intercambio de esos, pero también había un intercambio de vida. Éramos amigos, tomábamos vino juntos, viajábamos juntos, esas cosas. ¿Llegó a estar harto de Mafalda o nunca? Sí, es verdad, eso desde el 73, yo no lo conocía a él en el 73, pero él largó porque estaba harto. Harto. Y la rutina lo cansó. O sea que no dibujó tanto Mafalda en 3 y... 9 años. Ah. Es un montón. 10 libritos. 10 libritos, 9 años y nunca más dibujó Mafalda. No, no, renunció como los Beatles renunciaron a los Beatles. ¿Y qué hizo? ¿Cómo que hizo? Hizo lo mejor que pudo hacer. Una página por semana en 7 días y luego en Viva y en El País. Lo mejor de Quino, perdonen ustedes. Lo que, perdonen niños. Perdonen todo, pero para mí lo mejor son las páginas de él. No, las páginas Quino, las páginas donde él destilaba sus dibujos y su filosofía y su humor libre. No, Mafalda, Mafalda es hermoso, hermoso, una obra maestra, pero Quino es lo mejor, ahí lo encontrás, en los libros que se llaman Gente en su sitio, A mí no me grite. A mí no me grite, claro. ¿No? De brazo, hermoso. Voy a buscar uno. ¿No tenés ninguno? No, tengo Mafalda, tengo todas las más. Te queda todo lo mejor de Quino. ¿En serio? Te juro por Dios y Quino. Te juro por Quino. Viste qué bueno que es cuando alguien, vos leíste algo y alguien lo está descubriendo y vos decís, la envidia que te das a ver todo lo que le queda por delante. No, desde que me senté acá quiero salir, ya tengo como 4 o 5 libros para ir a comprar por la fila. Yo me acuerdo cuando Rodrigo Fresan me regaló El Mundo Según Garp de John Irving y me dijo, y me puso, qué envidia que te tengo que vas a descubrir a Irving. A Irving. Y así pasa, ¿no? Vos recomendás a Paul Oster y qué envidia el que no leyó nada o el que no leyó a John Berger, por ejemplo. Bueno, claro. No se puede creer, ¿no? Yo me tengo leído un tocazo así. O más reciente, Carrer. Sí. Que descubrieron Carrer a partir de un libro y después descubrieron que estaba en el resto. Emanuel Carrer es espectacular. En el verano me leí el último de Carrer que es la cobertura del juicio de los atentados. B-30, B-18. B-8, una cosa así. B-18. Pero es muy bueno porque se pone cronista y cubre durante 3, 4 meses, creo, un juicio larguísimo a los responsables de los atentados en París. Que en realidad son los que quedan, digamos. Ah, los de Bataclan. Los de Bataclan. Pero ahí en simultáneo son dos atentados más. Sí, sí. El Bataclan y dos más. Y él hace la crónica de ese juicio. Es espectacular, pero espectacular. Mirá, no lo conocía, ¿ves? Ahí va. Me quedé en yoga, ¿no? B-13. Ah, ahí no lo leí. B-13. B-13. B-corta 13. Viernes 13. Viernes 13, el día de la atentada. No hablamos nada de Paul Oster, ya que estamos en la Feria del Libro. Cuando vino, ¿fue testigo de tu casamiento, Nacho? No, no fue para tanto. Fue padrino de mi compromiso. ¡Epa! De mi compromiso. Pero ¿por qué vino mucho a Buenos Aires, Paul Oster? Él vino cuatro veces aquí a Buenos Aires. Pero tuvimos una situación bastante ridícula. O sea, él publicaba sus libros en Sex Barral, que es un sello dentro del Grupo Planeta, que yo era el director. Y coincidimos en una feria en Guadalajara. Estábamos charlando y en un momento le cuento que voy a ser padre. Y lo primero que me dice es, ¿estás casado? Y le digo, no. Y empiezo con toda la declaración de principio. No, la ley, el amor es más fuerte que las leyes y no sé qué. Y me mira con una cara muy simpática y me dice, sos un estúpido. Y me dice, porque casándote le das más derechos a tu mujer, a tu hija, esto y demás. Y me dijo, la única razón por la que yo iría a Buenos Aires es para ser padrino de tu boda. Y entonces, bueno, Ana está embarazada, entonces le dije, mirá, vamos a hacer algo que se llama Engagement Party, que es una fiesta de compromiso. Y bueno, vino y vino a casa. Miguel estuvo. No, y vino especialmente. A conocerme. Y de paso presentó su libro 4-3-2-1, que es un novelón descomunal. Y el último estaba buenísimo. El último. Me lo recomendó Nacho, yo lo abandoné a Paul Oster, digo, fue mi adolescencia. Y hubo un momento en que me aburrí con la del perro, lo dejé con el libro del perro. Ahí me aburrí. Después de Triología de Nueva York, digamos, todo lo que me había marcado y me había encantado de Paul Oster. Pero, ¿cómo se llama? La de los apostadores del casino. Los Juegos del Azar. Los Juegos del Azar. Pero igual te digo, tuvo dos novelas al cierre, una 4-3-2-1, que es una novela que contiene cuatro novelas, que son los mismos personajes. Es una autobiografía de alguna manera novelada que va variando de acuerdo a la novela. O sea, son cuatro novelas en una. Y el último, Baumgartner, para mí hace como una despedida, como hizo Bowie con su último disco, con Black Star. Al saber que se va a morir, armó toda una cuestión artística alrededor de la muerte y de su obra, que lo hace Oster en este libro. Porque la historia es la de un profesor de filosofía de setenta y pico de años, que empieza a ver la muerte de cerca, la melancolía y demás. Lean Paul Oster. Es buenísimo el último. Buenísimo. Aparte corta. Corta. Se le había dado por escribir larguísimo en un momento. ¿Te lo compraste acá en la feria? Te lo regaló Nacho. Ah, te lo regaló Nacho. Ahí está. El Rep desenchufó. Estamos. ¡Galador, galador! Él sabe dibujar, no le pidas que le abra el micrófono. No le pidas que enchufe el micrófono. No le pidas que enchufe el micrófono. Bueno, estamos con Miguel Rep desde la Feria del Libro. Ustedes me escuchan bien, porque lo que perdí es el... Ahí va. Ahí va, el retorno. Ahí va. Me encantó. Este libro es del año pasado, ¿no? Sí. No, bueno, fin de año. Fin de año. Diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. 18 de diciembre del año pasado. ¿De mis favoritos? Fecha señera. Claro, al año de la obtención de nuestra copa. Ok, al año que Argentina saliera campeón. En Catar sale este libro preciosísimo que se llama Messi nacido extraterrestre. Hay un Messi chiquitito con la camiseta de Newells mirando al Messi campeón, ¿no? Pero es divino porque es como... Es una manera súper original de contar realmente la biografía de Messi en dibujos con distintas escenas. A mí, te diría que es mi libro favorito tuyo. ¿Puedo? ¿Y es tu subjetividad? Es mi subjetividad. ¿Qué quiere que haga? No sé, qué sé yo. Hoy me dijeron otras cosas en otra parte. No, uno... Mariano Ginás me dijo, no, a mí me gusta mucho y me mostró bellas artes. Y después uno de los cineastas con el que estuve me dijo, el de los barrios. Entonces, bueno, yo sí, yo me entrego a la subjetividad de todo. ¿Qué voy a hacer? Eso pasa por haber hecho tantos libros distintos. No, ¿sabes lo que me gusta mucho? Sí, porque repase libros de historia, libros de humor, libros de, no sé, de arte, libros de... No, lo que me gusta mucho de este libro es que lo siento muy periodístico. Sí, sí. Y entonces esa combinación de recurrir al dibujo para contar una historia de una manera tremendamente periodística, eso es lo que me encanta. Sí. Y además me parece súper tierno y me gustan las escenas que elegís y como el detalle, porque contás con la imagen también, de cómo ves los distintos mesis. Me encanta. Sí, sí. Yo sin imagen me caigo, ¿no? Realmente, yo todo lo pienso para después hacerlo en imagen. Como que, así como vos pensás todo para que sea en palabras, en oraciones, en capítulos de palabras, yo pienso que las palabras van a tener un complemento que es el dibujo. Sin eso yo no tengo el producto en la cabeza, ni siquiera después. Yo lo completo con el dibujo. ¿Siempre fuiste fanático de Messi? Nunca. Cero. Cero. Nunca, cero. ¿Y entonces? Sí, por el penal de Montiel. A partir de ahí fui fanático de Messi. Se iba edificando, pero si perdíamos la copa, yo no lo hacía este libro. Te lo juro por Kino. Te lo juro por Kino. Que total ya favor. Libro oportunista. Oportunista. Yo le digo libro oportunista, pero salió bien porque salió como un libro de amor también. Pero ya habías, o sea, sí, habías hecho, por ejemplo, coberturas de mundiales dibujándolas. Claro. Yo tengo una aproximación al fútbol porque Nacho sabe, somos bosteros y hemos visto partidos. Gente muy sufrida. Ahora sí. Hoy sí. Hace dos semanas, ¿no? Hoy sí. Perdón. San Lorencita. Casla. Ya va a venir, Daniel. Ya va a venir, ¿eh? Después viene Casas, claro. Claro. Sí. Pero yo había hecho dos libros de biografía, que era Evita, nacida para molestar, y Diego, nacido para molestar. Pero son re distintos esos personajes, esas personas y personajes. Porque son muy contradictorios. Tienen una vida muy rica. Sí. Este chabón tiene la pelota, la pelota, la familia, la pelota, la pelota, la familia. Claro, había que hacer un libro sobre... Bueno, Nachito lo sabe. Claro. Tenías menos conflicto también. Sí, pero eso jode al humorista. Y menor apego. Sí. Menor apego también. Claro, menor apego, pero también más búsqueda humorística. ¿Por dónde encontrás? La falla, ¿viste? Y bueno, hay que encontrar la falla. La falla a veces está en el alrededor de él, y a veces está en él. Porque tampoco es que ganó todo, le salió todo bien siempre. El chico era una pulga, le costó meterse en un equipo, le costó después crecer, porque no había guita para los pinchazos. El tratamiento, todo eso lo fue logrando, después fue el campeón campeón, no lograba la copa, ninguna copa con la Argentina, fracaso con la Argentina, y un día la pegó con el marcanazo. Claro, eso es lo que le da finalmente como mucho más épica a su historia, esa idea de renuncio a la selección, esa frustración tras frustración, tras frustración, y el tipo que después de esas frustraciones vuelve y es campeón. En el quinto mundial. Claro. En su quinto mundial, y en su cuarta Copa América, que había perdido todo siempre, y ahí renunció, y volvió, y bueno, un campeón de 35 años, tampoco un pendejo, uno lo ve siempre como un nene, pero bueno. Pero hay una cosa que tenés en tus libros, tanto en Messi, o sea, tu saga es nacido para molestar, Evita y Diego, y probablemente hubiese sido a otro nacido para molestar, pero apareció Messi y la oportunidad... De hecho va a haber un chico. Claro, y Messi no es para molestar, sino nacido extraterrestre, pero hay una cosa de cercanía con tus personajes que siempre arranca cuando son chicos, o sea, vos te imaginas a Maradona chico, te imaginas a Evita chica, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo es el primer Messi acá? Sí, el primer Messi está en el esparmatozoide de Jorge, que llega al óvulo de Celia. Ahí empieza para mí el personaje, te juro, porque yo no lo dibujo ahí. Lo hice con Evita y lo hice con... Maradona. ...Diego también. ¿Entendés? Si te voy a hacer tu biografía, María, tengo que imaginar Guillermo, bla, 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 su ruta, ¿entendés? Porque ahí ya no me la tomo en serio, porque ahí creé una ficción, ¿entendés? Sí. Y a partir de ahí edifico el árbol ese que será la biografía, torcido, derechito, en este caso muy derecho. Muy derecho, claro, el problema es que él no tiene mucha mácula. Claro, es muy perpendicular al piso, ¿viste? Es como un jugador parado, mirando la pelota, corre, hace gol, corre, hace gol, otra vez va a facturar. Divino. Pero a medida que ibas avanzando en el dibujo, te iba generando cierto amor, Messi. Sí, 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 se transformó con un personaje de carnadura mío. Claro. ¿Entendés? Sí, ahora lo quiero, lo dibujo a ciegas, pero me costó mucho hacerlo carne mía, porque no tengo una distancia muy grande, ahora menos, ahora me siento campeón. También es dibujar a alguien más chico que vos. Claro, otra cosa, porque Diego éramos contemporáneos, yo realmente lo entiendo a Diego, lo entiendo sus palabras, sus enojos, su actuación, todo. En cambio, esto había que adivinar, encima de otro país, porque no es de nuestro país, Leo, es de Rosario, Barcelona, ni siquiera es Buenos Aires, no es la tribu porteña, realmente es un misterio, un misterio, no es misterio, pero saltó y hay un montón de cosas ahí que te perdés, un montón de casilleros que tenés que llenar de carnadura, y bueno, y en este caso también de amor, ¿viste? Claro, claro, pues tiene esa cosa como muy impoluta, que es difícil cuando sos un autor, digamos, tratar con un tipo tan perfecto, porque no te da mucho material, salvo, bueno, esa cosa de que un tipo que lo termina logrando cuando ya es su última oportunidad, por penales, o sea, lo escribís en un... Es increíble. En un guión, y es increíble. Sí, otra vez gol de Messi, otra vez gol de Mbappé, era como una película... Y ese duelo de él con Mbappé y la cosa de Francia, que tiene algo parecido a cuando Maradona no le toca el Mundial en Italia, la idea que el tipo después Francia lo trata mal de alguna manera, ¿no? Exacto, de los atletas, 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 no, no, porque Maradona nunca tuvimos la bandera de... ¿Viste ese momento divino cuando entran los atletas olímpicos? Sí, 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 olímpicos con un abanderado. Claro, imaginate si Messi fuese el abanderado, eso es re lindo. El que confirmó que va es el Dibu Martínez, creo. Bueno, lo tiene que dejar el club, lo que pasa es que... A Messi lo deja. Dice que quiere ir, ¿eh? Messi no tiene club en el cante. No, bueno, pero lo pagaron un poco caro. El Inter de Messi se llama. Sí, bueno, hay que ver, qué sé yo, hay que ver cómo está físicamente ahora la Copa América. Pero va, va en una patineta, este muchacho... No sé si tiene que tener ganas, yo me imagino que a esa gente se le juegan las ganas también, hay un momento en el que tienen que seguir teniendo ganas. Sí, es verdad. Sí, verdad. Hay que ver qué dicen los hijos también, ¿no? Ah, eso es clave. Para mí es re clave lo de los... Hoy los hijos, antes los padres, ahora los hijos. Claro. Me dio mucha ternura. Ah, claro, ¿qué le dicen los pibes? Si los pibes le dicen Dalas. papá. Y lo pueden ver. Claro. Claro, seguro. Aparte está cerca la Copa América de ella ahora. ¿Por qué se mudó a Miami? También para estar cerca de ella, ¿no? También hay una cosa, bueno, estamos hablando con Miguel Reb, el libro es Messi nacido extraterrestre, probablemente el libro más lindo que se haya hecho y que se haga sobre Messi, de los libros más lindos de Miguel, pero en medio también haces como homenajes a otros artistas. Hay un Messi por Botero, hay un Messi por Picasso. ¿Cómo te pinta eso? Por Kino. ¿Cómo hubiese dibujado Kino a Messi, por ejemplo? Sí, y eso es lindo. Siempre meto en las biografías esos guiños de donde provengo, de las artes visuales, porque me gusta aparte recrear, me gusta hacer un Goya, un grabado de Goya con Messi ahí. Te muestro la paradoja. Y también porque son áreas que ellos no transitan. Entonces es muy distinto. Meter a Evita con, no sé, con Velázquez, meter a Diego con Matiz, meter a Messi con Goya. Nunca en su vida vieron. Entonces meterlo en esos mundos también hacen que, qué sé yo, a invitarlos a, no se olviden que soy dibujante, que vengo de ahí. También hago guiños a la literatura. Aurora Venturini, Cassiari, en todos los libros le meto eso. Si no sería un libro entregado al género que parió al personaje. Y yo tengo que decir, acá hay un autor, soy yo, y vengo de ahí y puedo dar este aporte a estas vidas casi sin estilización. Qué lindo. A ver, bueno, está Rolo Gallego con nuestro móvil. Habíamos convocado a alguien que estuviera con la camiseta de Messi para poder llevarse este libro. Y parece que lo hemos encontrado. Sí, María, ¿qué hiciste hoy en la feria de libros? Me compré libros. ¿Muchos libros? Tres. Bueno, y querías el libro de Rep de Messi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te gusta de Messi? Todo. Todo, claro. Muy bien, le gusta todo y quiere el libro. Perfecto. La madre le está soplando algo. ¿Qué dice la mamá? Nada. Bueno, ahora te vamos a firmar el libro y te lo vas a llevar. Sí, gracias por esperar. Y acá está como habíamos pedido. Tenía que venir con la remera, con la camiseta de Messi y tiene la camiseta de Messi. Yo arriesgué que no iba a ser tan fácil encontrar un niño con camiseta de Messi en la feria del libro, pero efectivamente Rolo se las arregló. Perfecto, tráigalo. Así Miguel le firma el libro. Dale. Vamos a ver. Ahí lo aplauden. Genial. Ahí va. Qué buena onda la gente que está esperando. Va, que nos está viendo en este momento acá frente al móvil en la feria del libro. Nos saludan a pesar de la llovina ahí firmes todos. Bueno, ¿qué estás laburando ahora, Rep? ¿Se puede saber? Estoy laburando una cosa de Caparrós, con Caparrós. Con Martín Caparrós. ¿Y es? Sí. ¿Y después qué más estoy haciendo? ¿Qué más? Bueno, página 12. Tu tira. Tu tira habitual. Y estoy pensando el próximo libro para molestar, nacido para molestar. Ok, de esta saga. De esta saga, pero no de esta saga. De la saga. Un personaje. O sea, se puede decir algo. Charlie García. Ah, lo estoy empezando a... Estoy buceando porque lo voy a hacer para fin de año, qué sé yo, pero ese... Me sale de la mano, te juro que me sale de la mano. ¿Ya lo empezaste a dibujar? Y después de Messi, ¿viste? Necesito una vitamina así como aguardentosa, pútrida, y luminosísima, y que venga de los albores del arte, ¿no? Algo que haya ido más a los bordes. Sí, claro, te juro que sí. Bueno, qué lindo. Bueno, Miguel Rep, gracias por la visita.